¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro pintado con dedos. Para lo cual pues tengo un nuevo diseño para ustedes y que sé que les va a encantar. Así que ¿qué les parece si damos inicio a nuestra clase de hoy? Bien niños, el modelo que vamos a revisar el día de hoy es un tulipán. Para lo cual necesitaremos pues que tengamos nuestra hoja impresa y dos colores de pintura. En mi caso yo he utilizado, o voy a utilizar, verde y rojo. Y bueno, tú ya puedes utilizar el color que más te guste. Bien, voy a comenzar con la parte de arriba del tulipán. Voy a coger mi dedo índice y voy a empezar a hacer circulitos en cada círculo de la hoja. Y en especial pues en nuestro tulipán. Y voy a rellenarlo. Bien, con mi dedo voy rellenando cada círculo. Sin salirme de la raya. Ahí está. Y todo lo estamos revisando con la yema de nuestro dedo. Así que ven. Ahí está. Hacemos movimientos circulares para poder rellenar cada círculo que tiene nuestra flor. Ahí está. Es súper fácil, súper sencillo. No requiere mucho tiempo, ni mucho material. Así que así. De esta manera. Bien, yo ya pinté todos los círculos. Ahora voy a pasar a la parte de arriba de mi flor. Ahora voy a pasar a las hojas. Para eso voy a utilizar el color verde. De igual forma. Movimientos circulares. Y voy rellenando cada círculo. Así, ¿ven? Ahora, si ustedes desean, cuando ya esté seca la pintura, pueden pintarlo con sus crayolas o con sus colores dentro de lo que está pues el área blanca. O simplemente dejarlo así. Bien. Ya casi hemos terminado. Lo último que voy a hacer solamente es coger mi color y pintar parte del tallo. Así. Listo. Y eso sería pues todo con respecto a lo que es el pintado con dedos. Bien, niños. Así ha culminado nuestro trabajo el día de hoy. Solamente yo le he puesto toques con una esponjita y el color pues que más me gusta, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vea todo así blanquito y le dé pues un poco más de color. Bien. Así que espero que les haya gustado mucho y no se olviden de enviar nuestras evidencias en la plataforma y nos vemos hasta la próxima clase.